En cierta cantidad de dinero, como por ejemplo el precio que tenemos ahí en el título de este vídeo ahora mismo, ¿qué es lo que yo puedo comprar? Hablando de cosas inmobiliarias, bueno, en un entorno rural yo puedo incluso comprar donde aparcar mi coche, porque a veces estoy en un entorno más rural y necesito pues un garaje cerrado y tal, o puedo entonces comprar una parcela con algo de edificación, con 200 metros cuadrados y que puedo rehabilitar a mi gusto. Por eso vamos a hablar de esta parcela, más bien de esta casa, que ya hablaremos un poco más a continuación. Me río por una razón muy sencilla, vale, no es la casa, es que no he hecho buena amiga con el perrín y está enfadado conmigo, pero bueno, a ver si nos deja terminar la grabación, entonces vamos a hacer eso. Hoy vamos a hablar aquí en esta zona rural de Llanera, aquí en Asturias, de esta casina con este horrio y esta parcelita que te puede salir muy bien, aunque esté ahora mismo en el estado que se encuentra. Es decir, es una buena opción para aquel inversor que quiere comprar barato, rehabilitar y tener ahí una propiedad muy atractiva y a la vez barata, tanto después de la reforma, cuanto a la hora de la adquisición. Estamos aquí en Llanera, vamos a conocer esto ahora mismo. Bueno, Manny, vamos a considerar lo siguiente, vale, aquí tenemos que cambiar el chip, como muchas veces lo hacemos, ya es nuestro negocio, ya algunos de ellos ya me llamaron en los comentarios de rey de la ruina, porque entra un montón. Y aquí en Asturias, como hay muchas propiedades que están en este estado, lo normal es que la gente compre, rehabilite, comprando barato, comprando barato como el precio que se vende ahora mismo a esta propiedad. Y tenemos muchas así. Además, hay miles de inmuebles a disposición nuestra para poder trabajar y traerlos a vosotros. Desde luego, a ti que nos asiste, intentamos traer aquello que parece más atractivo, porque por H o por B, sea por negociación de precios, sea por el estado interior, sea por la circunstancia, emplazamiento, algo puede resultar interesante y atractivo. Y es por esta razón que nosotros te hemos traído hoy aquí en Barredo, que es este pueblo, este lugar Barredo que se llama más bien, que es este entorno de aquí de Llanera, donde podemos considerar algo por este estilo. Mira de qué estamos hablando. Estamos hablando de una casa que es totalmente de paredes de piedra, es decir, muros súper anchos. Por desgracia, hoy en la circunstancia que tenemos, no podemos entrar. Tenemos el acceso un poco bloqueado. La verdad es que la pobre Bane hoy, si entra conmigo aquí entre las zarzas y entre las ortigas, yo creo que te voy a fastidiar el día. Y además, seguramente que te vas a manchar bastante con la ropa guapa que llevas tú ahora, entrando en esta casa. Bueno, ya sé que telarañas no te meten miedo, ni mucho menos ellas, pero hoy yo no te voy a jugar así, no te la voy a jugar de esta manera. El caso es que tenemos aquí 60 metros cuadrados aproximadamente de planta. Yo estaba mirando más o menos algo alrededor de unos, calculando bien, vamos a medirlo después, pero sobre unos 8 por 4, o sea, unos 32 metros cuadrados por planta. Tenemos dos plantas, 64 metros cuadrados aproximadamente. Por eso estamos jugando más bien tirando a 60 metros, según lo que nos comentó la propiedad. Pero es que además, detrás de ti, Bane, si vienes, vamos a considerar que tenemos otros 30 metros cuadrados de área con un pedazo de hueco para poder aparcar mi coche. En este caso, el automóvil es otro, ¿no? Pero bueno, que yo tengo altura suficiente porque me entra en esta propiedad el horrio. O sea, estamos hablando de un total de terreno de 200 metros cuadrados de los cuales yo tengo para disfrutar y rehabilitar estos dos espacios. Y eso está bien porque llego desde la carretera, que está ahí justo al lado, y desde la carretera a la hora de aparcar, yo no tengo dónde aparcar el coche. Eso significa que bajando al pueblo, entro aquí con mi coche y tan tranquilo. Eso sí, aquí abajo en la casa, se supone que eso en su día fue como la cuadra. Como no podemos acceder, y la verdad es que tampoco apetece mucho, Bane, porque tenemos algunos vecinos aquí que no sé si siguen ahí o no. Yo desde luego llevo las leitillas o llevo gafas hoy, pero yo entiendo que no hay nadie ahí. Aunque... Bueno, este pequeño nido que se formó ahí, tú imagínate el tiempo que lleva la casa parada, Bane. Entonces, es decir, es una casa que yo voy a tirarla entera y mantener los muros. Si procede a una viga, oye, pues perfecto, porque hay vigas aquí que se ve que la madera, al parecer, desde aquí no está tocada por polilla ni nada, pero hay que revisar. Estamos hablando de casas súper antiguas y todo eso hay que mirarlo. El caso es que, lo que yo hablaba, la planta de arriba de la casa seguramente era la vivienda, y aquí abajo tendría algo entre vivienda y una especie de taller. No era tanto cuadra, sino más bien taller. Desde aquí se puede apreciar bastante dos cosas. Entonces, lo primero, ¿cómo está hecha la estructura de piedra de la casa? O sea, estamos hablando de que se cargó en su día esta pared y ahora mismo ya no está. Pero desde aquí, pasando por aquí, bueno, justo en este hueco encontramos lo que sería el espacio que es la parte positiva que yo comento. Es decir, tengo la casa arriba, tengo toda esa parte de abajo, que aquí es mi garaje y del otro lado es como vivienda. Hay una pared, ¿no? Ahí, por cierto, que se aprecia, dividiendo los espacios. Entonces, yo podría aquí perfectamente sacar partido de otro garaje o incluso de un salón. ¿Por qué no? A lo mejor habitaciones arriba, salón y cocina abajo, y tener un aseo arriba y un baño abajo. O al revés, tener un baño arriba y un aseo abajo. Todo eso es factible. Una vez que seas tú el propietario de todo esto, desde luego que vas a poder sacar partido de todo eso, rehabilitando esta propiedad como tiene que ser. Vale, si te parece, vamos a esta esquina para enseñar un poco cómo está la cuestión de lo que sería, en teoría, los aleros. La verdad es que ni aleros hay, porque no tenemos, es que no tenemos ahora mismo, mira, vamos a ver, puedes, llegas, ¿no? Mira, no tenemos ahora mismo una situación de considerar ni siquiera el aislamiento tanto térmico como acústico del tejado, con lo cual el tejado este habría que cambiarlo entero, por supuesto, pero sí que se nota que a la vez yo no tengo problemas, por ejemplo, que se está desprendiendo la pared y mucho menos. Tengo algunas grietas de carga y etcétera, pero son tonterías. Entonces, una vez que yo levante el tejado y que tenga que hacer todo el resto de la obra, desde luego que no voy a meterme a andar preocupándome con esto, porque es solamente revisar las paredes como están. Vamos a hacer una cosa, vamos a también coger unas imágenes ahora que dejamos a continuación y que son imágenes que nos van a traer un poco del contexto, del entorno, donde está emplazada la casa y sobre todo, además de donde está emplazada la casa, lo que tenemos de vecindario, las vistas, etcétera. Mira esas imágenes. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Es decir, hay que rehacer. Para rehacer tengo que coger una cosa que no está en condiciones. Así que es cierto que desbrozando todo eso y todo lo demás ya se ve un poco mejor el tema. Entonces es así. Un video corto. Un video que tenemos aquí. Poco que enseñar desde la parte de dentro de la casa. Pero que al fin y al cabo está para redistribuirla entera. Así que, ¿qué es lo que hay que hacer? Lo primero. Vani está llena de hierba en los pies que yo veo desde aquí que no sé cómo narices se los metió hasta las rodillas. Se quedó ahí pegada, Vani. Así que, ojalá que no sean ortigas. Bueno, ya lo sabrías tú antes. Entonces, mira, vamos a hacer una cosa. Por Vani y por su esfuerzo, os voy a pedir que nos dejes un like, que te suscribas al canal y que active las notificaciones. Y así, cosas así súper chulas. En términos de que son baratas, que yo puedo hacer muchas cosas, que me va la imaginación más allá con ideas de lo que puedo hacer. Son las cosas que también solimos traer. Son cosas que se pueden convertir en un lienzo en blanco para reempezar y sacar mucho partido de cosas como esta. Ojo, es verdad, que van a preguntar de seguro. ¿Es que está muy pegada a la carretera? Sí, está al lado de la carretera. Eso no significa que sea una carretera con una movida tremenda de coches. Vani, ¿ves coches ahora mismo? No, gira para el otro lado entonces. Anda, a ver. Eso es. Para los cuatro coches que pasan por aquí, es que tampoco es tanta molestia. A la hora de, eso sí, de considerar el aislamiento de la casa, poner unas buenas ventanas con rotura de puente térmico, con buen aislamiento acústico y etc. Así que, mira, muy fácil. Para concertar la visita, ya sabes, 684-644-598. Ese es el teléfono de la oficina de lunes a viernes desde las 9 de la mañana hasta las 8 de la tarde para concertar visitas incluso en el fin de semana. Pero para llamar y concertar entre semana, ¿de acuerdo? Y si es para mandarnos un WhatsApp, cuando quieras, mándanos a WhatsApp Business 684-644-598. Eso sí, es la clase de inmueble que nosotros tenemos claro de que tú tienes que tener muy controlado lo que es la obra y reforma. Y por eso, si hace falta, es hablar con el ayuntamiento y permitir qué es lo que se puede hacer, preguntar lo que se puede hacer por aquí, lo que te permita. De antemano ya te adelanto, es la rehabilitación. En ese terreno no vas a poder hacer mucho más, pero sacar partido de eso, tal y como está, habilitar eso para un lounge, por ejemplo, o una otra salita y tal, que se suele hacer mucho en los horrios, es una buena idea. Todo depende de tu imaginación, así que no pierdas más tiempo y llámanos ahora mismo.